Estamos en esta semana y la semana que viene preparándonos, estamos celebrando y va a ser el día mañana viernes Sacramento de la confirmación de los chicos de catequesis que el año pasado no llegaron a confirmarse con toda esta situación que estamos viviendo Vamos a tener mañana dos celebraciones de confirmación por la tarde y el próximo viernes también dos celebraciones de los distintos grupos Por eso a lo largo de esta semana, de la que viene, los chicos se van preparando con ensayo, con la confesión y a su vez la misma familia Estas celebraciones participan el chico con su madrino o padrino, los papás, algún hermanito y pedimos que nadie más por el tema de que tenemos que respetar esta situación que estamos viviendo El distanciamiento por más que nuestro templo parronqueal es un templo grande, amplio Esto es un poquito lo que se va desarrollando en esta semana Vos decías, bueno, celebraciones importantes, tenemos este fin de semana la tradicional fiesta de la Virgen de Guadalupe Siempre es el tercer fin de semana de la Pascua Y principalmente el día sábado, que es el día que se celebra la Virgen de Guadalupe Bien, desde la Basílica ya han dado las distintas informaciones Es que habrá muchas misas continuadas en la cual podrá participar un número de gente En el cual, según la capacidad, bueno, entrarán, irán entrando Y a medida que, bueno, que se llena el cupo, se cierra la Basílica, tendrán que esperar Por eso, bueno, invitaban a que se participe de las distintas comunidades parroquiales Y bueno, por ahí, no ir allí o participar onlinemente por el Facebook de la Basílica de Guadalupe Que van a ir transmitiendo todas las celebraciones No se hace ninguna misa central, como era normalmente Ni tampoco las procesiones que habitualmente la gente iba caminando Todo eso está todo, digamos, suspendido Igual la gente va a ir, digamos Yo lo que digo, la devoción, el amor a la Virgen de Guadalupe La gente va a ir igual Esto es incontrolable, es infrenable, yo diría Porque la gente va, la gente va Obviamente que van a disponer de una imagen fuera en la plaza Para que la gente también, bueno, pueda allí rezar frente a la Virgen Bueno, el camarín va a estar cerrado Por lo tanto, bueno, creo que va a haber un circuito adentro Para poder pasar enfrente al altar Donde va a estar la imagen tradicional del camarín La van a bajar allí Y bueno, esto es un poquito lo central Tanto en San Carlos Centro como en San Carlos Norte Tendremos las respectivas misas Seis de la tarde en San Carlos Norte Diecinueve y treinta en San Carlos Centro La misa de la Virgen de Guadalupe, solemnemente En San Carlos Norte los chicos catequesis van a consagrarse a la Virgen Aquí en San Carlos Centro vamos a tener La celebración de cuatro adolescentes varones Que van a recibir su primera comisión y su confirmación En esa misa de la Virgen de Guadalupe el sábado Padre, sabemos que también hay otra celebración importante Tiene que ver con San Espedito Claro, la semana que viene Y bueno, es el lunes ya Invitar a la comunidad a participar Es la fiesta de San Espedito Todos los 19 se conmemora Pero el 19 de abril es la fiesta de este gran santo mártir Bueno, invitar a participar La misa especial, solemne, será el día lunes a las diecinueve y treinta horas Y bueno, siempre está el gesto del alimento no perecedero para Cáritas Los hermanos necesitados Y el día martes, bueno, tenemos y conmemoramos siempre al Divino Niño En los 20 de cada mes Entonces la misa que va transmitida también por el Facebook de la parroquia Bueno, por las mamás embarazadas, por las que desean tener un hijo Y por todos los niños, impartirá la bendición los que vienen presencialmente Y si no, a través de la cámara, de la transmisión de la misa online Recibirán en sus hogares ¿Le parece pertinente si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, un poco la reflexión de este fin de semana La centraría en la Virgen de Guadalupe, Madre Nuestra Madre también de nuestra Iglesia Santa Fecina Y esta devoción tan especial que tiene la Iglesia de Santa Fe Y bueno, también aquí en San Carlos El amor y la devoción a la Virgen en general está muy arraigado Entonces también creo que lo de la Virgen de Guadalupe También está muy arraigado en nuestra comunidad Finalizo con la oración a la Virgen de Guadalupe Que la hemos rezado durante todo el año mariano Que finalizó el año pasado en el 2020 Madre y Reina de Guadalupe Que nos cuidas y nos acompañas Que estás siempre presente entre nosotros Enseñanos a vivir como tus hijos Bendice todas nuestras buenas intenciones Bendice nuestro trabajo de cada día Cuida a nuestras familias Ampara a nuestros niños y jóvenes Sana a nuestros enfermos Y fortaleza a nuestros ancianos Llévanos de tu mano Jesús Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Amén Gracias Gracias.